Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más, entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. ¿Todo bien? Mucho de saludarte, por suerte. ¿Sí? ¿Todo bien o querés que te cuente? Bueno, mejor todo bien. Todo bien, nos quedamos por ahí. Yo acá, un cansado porque estoy juntando el agua de lluvia de estos días para los renos y también comprando alfalfa, ¿no? Sí, sí. Porque se nos vienen los momentos de gran fiesta. Totalmente. Hay que estar preparado cuando lleguen ellos. Bueno, vamos entonces, luego del chiste más viejo que Esperanza de Pobre, aunque sabemos que tenemos una audiencia muy infantil. Sí, sí. Aparte, arrancaste por el agua y, bueno, justamente de algo que vas a hablar. Ahí está. Muy bien. A alguien, por lo menos en la radio, lee el libreto. Eso me parece fantástico. No, cómo no. Claro. Yo creo que es una revelación que alguien lo lea. Bueno, te agradezco, Marcelo, la simpatía, supongo yo, que navideña. Sí. Sí, vamos a comenzar hablando del estreno de la semana, que en realidad hubo dos estrenos, pero el más publicitado hasta el desborde, hasta ahogarnos de publicidad, es la película Aquaman. Bueno, es una película de James Worm con Jason Momoa y Patrick Wilson como principales actores, que en realidad actúan, no interpretan nada. Si algo que esta película tiene, más allá de las actuaciones de gente como Penaflex, como la hermosa Nicole Kidman, si algo que este film carece, justamente es la capacidad de los actores de interpretar o lucirse un papel, debido justamente a que la película no tiene mucho libreto de qué hablar, no hay muchos contenidos en el film, solo un pretexto para mostrarnos, eso sí, hermosos decorados acuáticos, sumergibles, digamos, efectos especiales maravillosos, mucha maqueta, mucho muñeco, pulpos que parecen prácticamente de verdad, y todo tipo de animales acuáticos que existen y que no existen y son creados por la mente de los diseñadores de producción y diseñadores de arte. Este film, que ha decepcionado a mucha gente, yo diría que no debería estar tan desilusionado porque está hecho para un público puber, o de la primera adolescencia, ¿verdad? Esta no es una película para adultos. Y dentro del género, películas para nosotros, Marcelo, adolescentes todavía, diríamos que es una película no demasiado impactante, el título lo dice todo, no sé si les cayó como doble jugada, se llama Aquaman y el último reino, y yo te diría que los superhéroes, en general, están entrando en su último reinado, están entrando en su último reinado, puesto que ya como que se están quedando sin parlamento, sin libreto, y las películas son nada más que un ejercicio para que este, en este caso particular, este ex rey de la Atlántida, que intenta forjar puentes, como todos los reyes, o novedad, o cosa increíble, o alianzas improbables para que reine la paz, tal vez porque viene la Navidad, allá abajo, en las profundidades del océano, se están quedando sin parlamento, sin cosas que decir, sin historias para contar, apareciendo un cine industrial, diría yo, que cada día más vacío de contenido, y el mundo, en particular de los superhéroes y heroínas, está entrando a apagarse, diríamos que por un tiempo, tal vez en unos años vuelvan a poder resucitarlos con algún otro adelanto tecnológico y todo eso, que siempre el mundo del gran espectáculo llamado Mainstream, para cambiarle un poco el nombre, o actualizar con un nombre nuevo, está intentando rearmar. Otro de los estrenos, que no tiene nada que ver con el mundo acuático, pero sí con siglos anteriores en la Francia, en torno a la Francia, digamos, de Napoleón, ya que ha sido el gran estreno de Napoleón del mes de diciembre, se llama Los Tres Mosqueteros, My Lady. Es una película francesa de Martin Bourboulogne, espero haber pronunciado bien su apellido, el señor Bourboulogne. Bueno, como tú te estarás imaginando, esta es una película de acción, para acción de acción, ¿verdad? No hay mayores intríngulis dramáticos en la película, pero si uno está buscando un esparcimiento a los rayos del sol, que en algún momento va a aparecer como veraniego, todavía sigue siendo, a mi intentar, primaveral, está la película donde aparece el famoso joven D'Artagnan, que tiene que unir fuerzas con My Lady, para rescatar a una chica que fue secuestrada ante sus ojos, declara la guerra a Los Tres Mosqueteros, en fin. Es una película, diríamos, en las matineas de antes, cuando íbamos a ver tres, cuatro películas en las tardes para que nuestros padres pudieran tener su momento de acercamiento íntimo, nos insertaban en el cine todo el domingo. Es una película de matiné, de matiné en tiempos del siglo XXI, ¿verdad? Con adelantos técnicos que hacen muy realistas las escenas de esparachines, mosqueteros, barcos, no falta nada. Y en el póster de la película, Los Tres Mosqueteros de My Lady, te lo está diciendo absolutamente todo. Uno, en estos films, a diferencia de Aquaman, que acabo de comentar, acá sí puede disfrutar un poco más a los actores, porque tienen algunos parlamentos más para decir, y hay menos mostrenis para aparecer, ¿verdad? Menos macaquitos con los cuales jugar interactivamente. No olvidemos que el actor, cuando firman esto, está solo. No está el macaco al lado, el macaco se lo ponen después, el cabezudo. Acá en este caso en particular, en esta coproducción franco-alemana-española, del reciente, bien fresquita, es la continuación de unos mosqueteros que vimos hace un par de años. Y tenemos actores muy buenos, sin duda alguna, Eva Grimm, François Civil, y el inevitable e infaltable, estupendo actor francés, que rinde en diferentes géneros, que es el señor Vincent Kassel. Actorazo de primerísima, primera línea, que acá, una vez más, le pone el ingrediente fermental a esta kombucha, a esta mezcla de cine de acción, cine de movimiento, de mucha aventura, que no hay nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Porque los mosqueteros, si googleás, deben haber sido llevados al cine docenas o cientos de veces, ¿no? Por ejemplo, Napoleón, hay más de 180 películas que aluden al mundo napoleónico, y 30 películas sobre esta famosa figura histórica, para que te hagas una idea. O sea que volver con los tres mosqueteros quiere decir que la industria, de alguna manera, sigue buscando, si vemos a Cuamán, libretistas, y sigue buscando nuevos temas para poder, de alguna manera u otra, hablar. Siguiendo con la cartelera, si te parece, Marcelo, a menos que tengas alguna pregunta para formularme sobre... No, no, que me había llamado solamente la atención de la cantidad de efectos especiales justamente de Cuamán que vos mencionaste. Sí. Impresionante. Y bueno, es el 70, 80% de la película, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está. Y bueno, mirá que están muy bien todos los muñequitos que aparecen. El pulpo está fantástico, por ejemplo. Es un personaje que se roba la película. Pero, básicamente, fuera de eso, no ocurre nada con el film. Una continuación, está todo muy visto. Bueno, y en cuanto a estrenos también de esta semana, donde la película de Aki Kaurismaki, ya hemos comentado, en Beres Oportunidades, se come a los estrenos del mes de diciembre, por su calidad formal y por los importantes contenidos que nos va dejando. Hay que decir que Cinemateca Último Momento larga dos pelis, ahora para Navidad. Una se llama Las Aventuras de Gigi Lalei, en torno a un policía. Un film de Alessandro Comodín. Lo ponen como género documental. Yo no sé, sinceramente, si esto es documental. Tiene que ver con un policía que, bueno, vive una vida bastante cómoda en la Europa actual. Es una coproducción italo, francesa y belga del 2022. Y de repente tiene que asistir a una serie de suicidios que se están dando en ese lugar. Y eso lo lleva a, bueno, investigar cosas extrañas que están ocurriendo en su poblado, que aparentemente no era para nada, digamos, complicado desde el punto de vista de las relaciones humanas. Un estreno reciente que, lamentablemente, no hemos podido ver todavía. Lo haremos tal vez para la semana entrante. Y también en Cinemateca, siempre tan activa, estrena la película Manuela, de Clara Culem. Un título que podría tener en el como, en la versión que le va a dar Clara Culem, cierto interés. Es la manida y muy vista también historia de una argentina protagonizada por Bárbara Lombardo, estupenda actriz. Esta inmigrante que va a buscar trabajo desde la Argentina de Milley para las desoladas calles de LA, de Los Ángeles. Y bueno, consigue un puesto de niñera y ahí se va dando una relación entre la inmigrante y la persona que está allí y se va como, enfocando una historia que tiene que ver con la seguridad, con la incertidumbre, con la relación madre e hija, siempre tan especial, siempre tan investigable. Se luce Alma Farago también y es una coproducción argentino-estadounidense en este cine argentino que reiteramos sigue siendo la gran vanguardia, sin duda alguna, la industria argentina del cine a nivel de todo Sudamérica y me animo a decir también de Centroamérica. En cuanto a estrenos, esto es lo que llegó. Repasando rápidamente la cartelera, te digo que hay todavía películas valiosas. Wonka, de Paul King, es un estupendo musical, también para gente menuda fundamentalmente, aunque los adultos vamos y podemos perfectamente disfrutar de decorados, diseño de arte, actuaciones, y por qué no, vivir un poco de la fantasía, digámoslo así, fantasiosa total. La película que está dando la CT, Trenkenlauken, es muy interesante, es una comedia muy dramática en torno a hombres que están enamorados de una misma mujer y que desaparece, no desaparece en el barrio Boro ni en cuarenta semanas, desaparece en alguna parte del sur argentino y ambos que tienen eventualmente algún tipo de posibilidad de complicación en cuanto a relacionamiento con ella, bueno, ambos la buscan y hay como secretos guardados en esta búsqueda. Se mantiene en cartel la película Puan, a mi entender, uno de los grandes títulos latinoamericanos estrenados en el corriente año 2023, que dentro de una semana y horas se nos va terminando, esta película de María Alche y Benjamín Neistat, pareja en la vida real, con actuaciones soberbias de Marcelo Subioto y Leonardo Baraglia, que se mete en el mundo de los catedráticos de la filosofía. Un mundo que uno dice impenetrable para el cine, ¿verdad? Porque es todo literario, complejo, abstracto, pero no rinde muy bien la película porque le sabe dar muchísimo ingenio. Así como hay mucho ingenio en la película Golgana, de Taika Waititi, en torno a un grupo de perdedores de fútbol samoano, que bueno, que reciben a un entrenador y que de alguna manera u otra salen adelante también, para un público menudo, con la gran actuación del siempre impecable Michael Fassbender. Y es de destacar que se mantiene en cartel la película La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona, una coproducción que tiene que ver evidentemente con Uruguay, pero también con varios países, en cantidad de salas. Es impresionante como abarca salas de todo Montevideo y también del interior. Un film que tiene el único problema que sabemos el final, ¿verdad? Y que no agrega demasiado a la historia que todos ya, básicamente, hemos conocido durante más de 50 largos años, ¿no? Que nos han contado y recontado una y otra vez, lo cual nos resulta un poquito aburridos. No hacía aburrido, no resultó para nada el documental Muchachos, es la película de la gente, que algunos colegas y amigos críticos de la Argentina me dicen, pero te gustó esta peli, realmente, y sí, realmente me gustó porque es, bueno, la forma de mostrar cómo un pueblo, el pueblo argentino, tan querido y maravilloso, se manifiesta en las calles, sale a las calles, a, digamos, en este caso particular, con mucha alegría, a festejar a sus héroes, héroes reales, de carne y hueso, que son, por el momento, los jugadores de fútbol. Tal vez en un futuro, los héroes pasen a ser grandes líderes políticos, grandes estadistas. Eso lo veremos, tal vez, en un futuro mediano o lejano. Y ahora, escuchando el himno de la ciudad de Montevideo, vamos a pasar a otros temas en este entracto cultural rumbo a tiempos navideños. En un lugar escondido, tan chaptito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Seguimos escuchando, Fernando. Acá estamos, en este lugar perdido, que ya en el mapa no se ve, desde la capital más austral del mundo, transmitiendo para todo el globo, en la imprescindible centenario. Y hay que decir que, un título que ya está en el streaming, allá arriba, en la nube, ya que estamos transmitiendo para todo el mundo, lo pueden captar, en cualquier parte del mundo, y que fue elegido como la mejor película de cine latinoamericano. Se llama El Delincuente, ya está en una de las más importantes plataformas que hay, que se llama MUBI, con M-U-B larga I. Es una plataforma dedicada al cine, digamos, de interés, cine de autor, cine complicado, podríamos decir, intrincado, desde el punto de vista dramático. El Delincuente es un film, argentino, que esta masa de bochos, que integra la Asociación de Críticos de Cine en Uruguay, que mientras tú, Marcelo, duermes y descansas, hay una masa de cerebros que están pensando cuáles son las mejores películas, para poder justamente retransmitírselos a las audiencias del Uruguay. Y esta película es muy interesante, es una película que dura casi tres horas de duración, tiene un entreacto o intermedio por la mitad. No sé si lo hizo en chiste o lo hizo en serio, porque en el streaming sería como para ir a hacer el arroz. Y en el mundo del cine saldrías un poco a tomar aire. puesto que es un film largo, y el director, con buena inteligencia, argentino, se da cuenta de que hay que ponerle un corte, ¿verdad? Porque tres horas, en fin. Y en ese corte, que es de esta película policial, aparece como otra película, aparece más bien como otro mundo, en relación al mundo que están viviendo dos oficinistas bancarios, yo diría que por momentos hasta muy beneditianos, que están hartos de su trabajo, donde uno de ellos saca el cálculo de que si, bueno, de que si roba tanta plata en dólares, de alguna forma u otra, va a poder vivir sin trabajar hasta que lleguen los momentos en que se lo lleve el universo a otra parte del globo, a otra parte del multiverso. O sea, hasta que se muera. Entonces, le dice a un amigo, compañero de banco, que le guarde la plata, él va a ir a Encano un par de años y medio, y luego sale y comparten el dinero, y con eso viven tranquilamente, porque los dólares en la Argentina siempre van a valer mucho. Y es una película como que tiene además un aire retro. El director se toma su tiempo para mostrar la monotonía de estos seres, la intimidad del mundo aburrido de los bancos y conflictivo también. Y no voy a contar el final, naturalmente, pero claro, como ocurre en toda historia, buena historia policial, hay una serie de cálculos que no estaban previstos en el asalto. Y estos contratiempos del asalto, como por ejemplo que en la cárcel los matones saben que tenés plata en alguna parte de, bueno, de la Argentina o del mundo y te van a pedir peaje para quedarte en la cárcel sin que te den una paliza o sin que te maten. Y ahí van apareciendo una serie de contratiempos, hay una historia de amor, hay una contraposición muy interesante entre lo que es la vida en la ciudad, hoy por hoy en Buenos Aires y lo que es la vida en el campo. Y luego ahí en la segunda parte el film se remata, se desarrolla con enorme inteligencia. Es una película que sí, que es lenta, que se toma, reitero, sus tiempos para narrar una historia de la cual el director está completamente enamorado, pero es un título de mucho interés. Se puede ver en plataforma, a mí, en lo personal, me gustó más la película Poin, creo que es más original, es mucho más original, va mucho más en el grano, tiene un mejor ritmo, hay también mejores actuaciones, no cae en algunos lugares comunes como cae esta película, en un cierto romance un tanto elemental y estereotipado que en lo personal a mí no me convenció demasiado aquello de encontrarse con la nueva tierra en paisajes, digamos, en este caso particular, mendocinos. Perdón, cordobeses, cordobeses. Dicho esto, Martín, si no me equivoco, la semana pasada un oyente muy puntual nuestro llamado Vive en el Buceo, el amigo del buceo que siempre nos escucha, al cual le estamos muy agradecidos por escucharnos, nos dijo que Cine Universitario tiene para el mes de enero una larga programación que tiene que ver con el Napoleón catapultado y puesto en el cine. ¿Es posible esto? Bueno, Héctor del Buceo nos dijo eso. Héctor del Buceo, sí. Sí, que van a presentar varias películas sobre el famoso emperador Buenaparte. Yo les quería decir que en torno a este tema me sigue gustando la película de Ridley Scott. Es una película de aventuras, evidentemente, jugado al Napoleón más que nada bélico para la gran pantalla. pero aquellos que quieran, por ejemplo, encontrarse con un Napoleón más de tipo, digamos, que podamos observarlo como estadista, como político, como pensador, habría que ver un film que no es de los más conocidos de la trayectoria de buena parte en la pantalla que se llama Napoleón N. Es una película francesa de Antoine de Cauves, o de Cauves, de Chianton de Cauves, la última batalla, se le ha subtitulado porque Napoleón N. no parece que vendía mucho ya en el 2003, y que tiene que ver de los últimos años del mariscal de Campo Buenaparte en la isla Santa Elena preso por los ingleses. Él y su corte de amigos, parientes, generalato que están allí. Las intrigas del poder de quien se va a quedar con la corona de Buenaparte están presentes permanentemente. La visión que él tenía de la Europa también, una Europa unida con una sola moneda, una sola bandera, fuerte, potente, capaz de conquistar desde Europa el mundo, y digamos toda la parte política que en el fin de Ridley Scott se pierde. Sin duda hay una serie de intrigas muy sórdidas, es una película más, digamos, de cámara, con menos despliegue de acción, y muestra y nos ilustra más el interior del personaje y su proyección como estadista. Es una película muy interesante para verla, no sé si lo incluye cine universitario en el ciclo, calculo que van a dar películas un tanto más clásicas, como por ejemplo, supongo yo que viene Austerlitz, la versión de Abel Gans de 1960, también sobre el tema de Napoleón, y ojalá, ojalá, lo digo con toda sinceridad, se dé el Napoleón de Abel Gans de 1927, a mi entender, una película muda, de larga duración, que sin lugar a dudas es hasta el momento, que increíble, ¿no? Es sin lugar a dudas la versión más impactante de este hombre que fue un individuo que cambió la historia de, bueno, de Europa hace algunos siglos y que sigue por momentos muchas de sus ideas, y vemos la película de Monsieur Antoine de Coppés, muchas de sus ideas hoy se están o se están planteando o se han plasmado inclusive, ¿no? Así que es un título a tener en cuenta tanto la Ridley Scott como las que acabo de mencionar. Dicho esto, Martín, no sé si tú querés agregar algo o alguna pregunta. No hay nada que agregar. Bueno, no, no, como siempre hay algo que agregar, yo en lo particular me quedan todavía un par de minutos, quería recomendar Blue Jean, esta gran película que está pasando un poco desapercibida, que está en estreno, de Georgia O'Eckley, esta penda película. Para los amantes del terror tenemos El Fuego de la Muerte, la película rusa de Anna Tsaitseva, que está realmente muy, pero muy bien realizada, no es la única, porque también está Juega o Muere, a ese público, en fin, adicto al cine del terror, que no es mi caso. Por cierto, Salux, también, El Juego del Miedo, me modesto entender un tanto obvia y aburrida, y obviamente también tenemos Viernes Negro, la película Deli Roth, que ya hemos comentado, que está en ese género, y varias películas para nenitos, como Una cigüeña en apuros, La Joya Perdida, Trolls 3, está muy bien Trolls 3, excelente la animación, Trolls 3, se amó a la banda, es una repetición de los trolls que ya vimos, pero está muy bien hecha. Y en el último momento, si usted me permite, quisiera desearles a la audiencia de La Imprescindible, al equipo de Mañanas de Radio 36, a la dirección de la radio también, a toda la gente que está en prensa, a los amigos de La Imprescindible, una feliz noche de reencuentro con sus familias, este 24, una feliz noche de paz, una feliz Navidad, que podamos, por lo menos, vivir un momento de alegría, de satisfacción, con los nuestros, como se dice, y que bueno, y que comencemos la semana, que aparentemente va a comenzar con lluvia, lo mejor posible, todos. O sea, que les deseo a los oyentes de Interacto Cultural, aquí en Mañanas de Radio, y a los oyentes de La Imprescindible, bueno, lo mejor para esta noche de reencuentro de la familia, para algunos y para otros, la noche de Navidad, aquellos que son fervientes creyentes de la Iglesia Católica. Apostólica Romana. Fuerte abrazo a todos, que lo pasen lo mejor posible, como siempre decimos, y nos encontraremos el próximo viernes para intentar contarles lo mejor del cine y de la cultura a nivel nacional e internacional. Un abrazo, Fernando, felicidades. Fernando, lo mismo para vos, eh. Bueno, a ti también, Ángeles, ya que estás ahí presente, y nos vamos, si te parece, con el himno a nuestra querida ciudad de Montevideo, que además ahora tenemos ciclovía. Exacto. Además tenemos ciclovía. Recién bajé, dos para un lado y venían dos del otro. Dos para un lado y dos para un lado. Mucha gente, ¿no? Muchos ciclistas. Muchos ciclistas. Impresionante. Yo ya compré y me lo patín. Bueno, te queremos ver, Sí, sin falta, sin falta. Que pases lo mejor posible. Hace años que patinás vos igual. Eso sí, ando patinando, sobre todo cuando hablo de cine. Ahí patino bastante. Abrazo, amigos. Hasta luego. Hasta luego.